Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar de los precios del nuevo Seat León. El nuevo León ya está disponible, aunque habría que decirlo entrecomillado, ya que debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo no hay posibilidad de ir a un concesionario a comprarlo. No obstante, siguiendo con las fechas establecidas por Seat, el León ya estaría disponible y ya conocemos sus precios de lanzamiento, aunque estos precios son sin promociones y sin descuentos comerciales, así que no os asustéis. Hay que recordar además que cuando sale un modelo nuevo siempre es más caro y después, pasados unos meses, sus precios se normalizan. El nuevo Seat León tendrá tres acabados, el Style, el Excellence y el FR, pero en su lanzamiento estarán complementados con el denominado Launch Pack. Este pack incluye equipamiento extra y dependiendo del acabado al que vaya vinculado será más o menos ambicioso. Una forma de hacer más atractivo al modelo en su lanzamiento y que compense en cierta medida el sobreprecio inicial del nuevo León. La gama mecánica inicial es algo más limitada. Dispondremos de dos motores gasolina, un 1.3 TSI de 130 caballos y otro 1.5 TSI de 150 caballos. También habrá un diésel 2.0 TDI de 150 caballos. Posteriormente irán llegando otras versiones, como un tricilíndrico gasolina con dos potencias, 90 y 110 caballos. Otro gasolina 2.0 TSI, de 190 caballos. Un diésel 2.0 TDI de 115 caballos. Una versión de gas natural 1.5 TGI de 130 caballos. Varias variantes microhíbridas derivadas de las mecánicas 1.0 y 1.5 TSI. Y por supuesto, el híbrido enchufable de 204 caballos. La tabla de precios inicial queda de la siguiente manera. Para el Seat León Compacto, los precios de lanzamiento parten de los 25.700 euros de la versión Style Launch Pack, con el TSI de 130 caballos. Y llegan hasta los 32.200 euros del FR Launch Edition, con el 2.0 TDI de 150 caballos. Y cambio DSG. Para el Seat León ST, los precios parten de los 25.900 euros, con el mismo motor de la variante compacta. Y llegan hasta los 33.400 de la variante FR, también con el 2.0 TDI de 150 caballos y cambio DSG. En cuanto pase el confinamiento, podré probar el nuevo Seat León y hacer un análisis en profundidad del nuevo compacto de Seat. Mientras tanto, os dejo con estos datos como aperitivo. De momento, esto es todo. Un saludo y hasta otra.